Bienvenidos a este episodio 29 del Podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio donde te hablaré de las novedades del día en cuanto a marketing digital aplicado a negocio. Hoy es 30 de abril de 2019 y mi nombre es Juan Merodio. Comenzamos hablando de las redes sociales como arma de venta, es decir, que las redes sociales te ayudan a vender más. En todos estos últimos años, y nos vamos 8 o 10 años atrás, cuando comenzaron de una manera masiva las redes sociales, muchas empresas lo querían utilizar directamente como canal de venta y cuando era un gran error, porque debemos ser conscientes que las redes sociales siempre decíamos que no eran un canal de venta, pero a día de hoy realmente sí son un canal de venta, pero con un matiz, en la mayoría de los casos el canal de venta viene apoyado por publicidad dentro de esa red social. Lo que no quiero llevar a error es que cualquiera que tenga, o cualquier empresa que tenga un perfil en cualquier red social, Instagram, Twitter, Facebook, y empiece a publicar contenido orgánico, es decir, contenido que no pagas publicidad, sino que únicamente lo publiques y espere conseguir resultados, realmente verá como eso no sucede, salvo que seas una gran marca, etcétera, pero eso es un caso aparte, no hablando de marcas normales que no son mundialmente conocidas ni tienen una gran tracción. Pero la realidad es que un último informe realizado, lo voy a leer, es por la empresa Bazar Boys, se llama Shopper Experience, está realizado en Reino Unido, es un reciente estudio anual, según, y leo literalmente, según este estudio, el número de consumidores dan gran importancia a la capacidad de descubrir y comprar directamente a través de redes sociales como Instagram, Facebook o Pinterest, y esto ha aumentado un 38% en los últimos 12 meses. Por lo que a lo largo de este estudio, también lo que van comentando es la importancia del papel de las redes sociales a la hora de generar confianza en el usuario para comprar el producto. Muchas veces, no solo como canal de venta directa, sino como canal de venta indirecta, ya que cada vez más, y lo hacemos constantemente, ¿no? Vamos a las redes sociales y si vemos que una marca genera contenidos, que hay comentarios de los usuarios sobre ese producto, sobre ese servicio, sobre esa empresa, que se activa en redes sociales, eso nos da una mayor confianza y nos pone como consumidores en una mayor predisposición a adquirir un producto. Por eso es muy importante que cuando estableces tus estrategias de marketing digital y concretamente dentro del marketing digital de redes sociales, no alinees toda tu inversión a búsqueda de una conversión, ¿no? Porque esto es un común error de las empresas, de muchos empresarios, directivos, emprendedores, que todo el dinero que meten ahí le intentan buscar una conversión a venta. Y eso es un grave error porque realmente no lo vas a encontrar en todo y probablemente una gran parte importante de esa inversión que estás haciendo en redes sociales te esté rentabilizando en ventas, pero de una manera indirecta que, pues, literalmente es muy complicado, por no decir que no se puede medir. Por lo que siempre, en redes sociales, diferencia de tu estrategia, por una estrategia, digamos, cualitativa y otra cuantitativa, hay una parte que intentaremos buscar una conversión directa a ventas, porque obviamente tiene que haberla, pero hay otra parte que debemos, podemos invertir en innovación, en prueba, en testeo, en marca, en crecimiento, es decir, algo que sea una parte un poquito más intangible. Y la siguiente noticia del día, y más que una noticia, es un artículo que hablaba de cómo optimizar o la importancia del SEO, del posicionamiento orgánico o natural en buscadores, en las empresas B2B, empresas que venden a otras empresas. Y realmente quería hacer la reflexión, porque el SEO es una de las cosas donde, con la entrada de las redes sociales que estamos hablando en los últimos años, muchas empresas han priorizado por invertir más recursos, que no quiero decir más dinero únicamente, sino más recursos en la parte de redes sociales, olvidándose del SEO. De hecho, de todas las empresas que conozco un poco bien y que sé cómo trabajan, son realmente muy pocas, por no decir casi ninguna, las que hacen una buena inversión en SEO. Es decir, en aparecer bien posicionado en Google, en el buscador Google, porque es un poco el prioritario, sin realmente estar pagando su publicidad. Y esto es un gravísimo error, porque... Y si no me crees, simplemente te invito, vete a tu Google Analytics de tu página web y mira cuántas de las visitas que te llegan al día, al mes, al año, me da igual, vienen a través de Google orgánico. Muy probablemente, entre el 60 y el 80% de las visitas a tu web vienen por ese canal. Estamos hablando entre el 60 y el 80%, es decir, el canal prioritario, un canal donde hay intención de compra, porque en un buscador la gente cuando quiere buscar algo, se va a Google y busca, no se va a Facebook, no se va a Instagram, bueno, a YouTube sí se puede ir, pero ahora estamos hablando del buscador concreto, Google, por lo que si no estás ahí, no estás ahí bien posicionado, estará tu competencia y será quien se lleve la venta. Por lo tanto, es muy importante que inviertas en esta estrategia, al igual que comentaba las redes sociales, van a ser estrategias a medio o largo plazo, una estrategia SEO dependiendo del sector, el punto de partida, habría que analizar todo eso, pero al final siempre trabajamos estrategias a 12 meses, y probablemente se empiecen a ver resultados entre los 3 y 6 primeros meses, ya se puede ver algo, pero siempre trabajar estrategias a 12 meses y muy vinculadas con los contenidos. ¿Qué quiero decir con esto? No penséis que en una estrategia SEO, como veo que muchas veces se trabaja, es decir, quiero posicionarme por estas 5 palabras clave, y una empresa empieza a trabajar para posicionar en la web por esas 5 palabras clave. Esto es un grave error. Al final tenemos que apostar por un posicionamiento sobre todo dinámico, es decir, un posicionamiento basado en contenidos relacionados con nuestro producto, con nuestro servicio o con lo que queramos vender, para que aparezcamos. Piensa que al final el contenido dinámico, es decir, no lo que es una página web estática, sino la parte dinámica, va a posicionar mucho, mucho mejor. Por lo que aquí sí te recomendaría ponerte en manos expertas, en manos de profesionales de todo esto. El SEO bien hecho no vale 100 euros al mes, no vale 200 euros al mes, esto me gusta dejarlo muy claro, por una simple razón, porque realmente tiene una fuerte componente manual de trabajo, de análisis, de auditorías, de pruebas, de todo. Entonces, realmente, sigo viendo cómo muchas empresas ofrecen este tipo de servicios con unos costes muy bajos, y además es algo curioso, ¿no? Porque con empresas con las que estoy trabajando, que entramos a trabajar como consultores, y vemos lo que se han estado y nos dicen, no, pues he estado trabajando con X empresa, haciendo el SEO, llevamos 12 meses, pago esto, y cuando ya me dicen el precio digo, y efectivamente, luego pues no hay bien hecha una auditoría, una optimización constante, etcétera, etcétera. Por lo que es mejor, si no puedes hacerlo ahora, porque dices, oye, ahora mismo no tengo la suficiente capacidad de inversión para invertir en SEO, no te preocupes, espera 6, espera 12 meses, pero hazlo bien. Es decir, con alguien interno, con alguien externo, subúscalo como tú consideres, porque realmente, además, el SEO es muy delicado, porque imagina que un mal SEO te lleva a una penalización a tu página web, y tú puedes, si quieres, dejar de contar con esa persona o empresa con la que estabas haciendo, pero el problema de penalización te lo quedas tú, y se queda prácticamente para siempre, ¿no? Por lo que, mucho cuidado en todo ello. Si queréis que nuestro equipo os ayude en toda la parte de estrategia SEO, por supuesto, me podéis contactar a través de mi blog, mi red social, lo que queréis, estaremos encantados de ayudaros. Gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast, marketing digital, día a día. Mi nombre es Juan Merodio, si queréis seguirlo, podéis hacerlo en Spotify, iros al buscador, buscáis Juan Merodio, y ahí os saldrá mi podcast. Si queréis, además, seguir aprendiendo de marketing digital, descargaros libros gratuitos, contenidos, visitad mi web, juanmerodio.com. Ah, por cierto, y antes de que te vayas, si quieres seguir aprendiendo, puedes acceder ahora con descuentos exclusivos a mis cursos, cursos de estrategia de marketing digital, de Instagram para los negocios, YouTube para los negocios, y mi nuevo curso de WhatsApp Marketing, con un 50% de descuento. ¿Dónde lo tienes? Abajo, en la descripción del vídeo.